¡Amor prohibido! Chati Tijuana Allá Colón Hay una cita sin fecha en la agenda Hay una piel que quieren recorrer Un compromiso de fidelidad Que tarde o temprano le vas a romper Hay un misterio entre tu alma y la mía Que hace que siempre queramos volver Hay un sofá que se ha vuelto testigo Y al amar no se olvidaste Un sentimiento de fe que te llora Cuando al marcharte te vuelvo a perder Hay una nota que tengo guardada En donde me dice que me quieres volver a ver Seguridad 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 Y es que nuestro amor se junta al distinto Si es que nuestro amor se junta al infinito Que no sea mía me llevas tatuado en cada pedacito de tu piel Y es que nuestro amor se junta al distinto Si es que nuestro amor se junta al infinito Que no sea mía me llevas tatuado en cada pedacito de tu piel Y qué hacer si no estás conmigo Que al lado dale que no merezco Y qué hacer cuando disfrazada Dice mi otra cuesta Y nada hasta el amanecer Las luces, las luces para la sala Amor prohibido, tan prohibido Como un loco te amo así Amor prohibido, tan prohibido Todos amantes hasta el fin Amor prohibido, tan prohibido Como un loco te amo así Amor prohibido, tan prohibido Todos amantes hasta el fin Amor prohibido, tan prohibido Que no pueda tenerte yo, siempre te amaré Que no pueda tenerte yo, mami, siempre te amaré Y el que no pueda tenerte yo, siempre te amaré Que no pueda tenerte yo, mami, siempre te amaré Dios mío Radiadores Tommy S.A. Gracias por ver el video Hay una cita sin fecha en la agenda, hay una piel que quiere recorrer Compromiso de fidelidad, que tarde o temprano le vas a romper Hay un misterio entre tu alma y la mía que hace que siempre querramos volver Hay un sofá que se ha vuelto testigo y el amarro se olvidaste Sentimiento de fe que te llora cuando al marcharte te vuelvo a perder Hay una nota que tengo guardadas en donde me dicen si me quieres volver a ver Siento amarte hasta el infinito Siento amarte hasta el infinito Que no sea mía me lleva tatuado en cada pedacito de tu piel ¿Qué hacer si no estás conmigo? Y al lado del que no merezco Y al lado del que no merezco Siento amarte hasta el infinito Y al lado del que no merezco El papá de aire acondicionado es Radiadores Tommy S.A. Amor prohibido Amor prohibido, tan prohibido, como un loco te amo así Amor prohibido, tan prohibido, dos amantes hasta el fin Amor prohibido, tan prohibido, dos amantes hasta el fin Amor prohibido, tan prohibido, tan prohibido, dos amantes hasta el fin Amor prohibido, tan prohibido, dos amantes hasta el fin Y aunque no pueda venerte hoy siempre te amaré Simple te amaré Simple te amaré Y aunque no pueda tenerte yo, siempre te amaré Y aunque no pueda tenerte yo, mami, siempre te amaré Radiadores Tommy S.A. Radiadores Tommy S.A. Radiadores Tommy S.A.